o la que tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top ten méxico como saben es esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la taquilla nacional hoy tendremos una breve pero segura tenemos solo dos tablas me parece si no revisó bien por aquí para compensar la carencia de tablas que tal si los aturo con estrenos estrenos de películas que se estrenaron hace 10 años montemos la máquina del tiempo lo que sea que eso haya sido montemos la máquina del tiempo ya un 11 de noviembre pero del 2011 que se estrenaba en una fecha como ésta tenemos la deuda de esta película con jessica chastain me parece fue las primeras películas donde vimos a la señorita o señora ya jessica chastain y por supuesto el todavía más clásico más esencial una de las mejores películas de la década pasada jack en gil del genio del genio incuestionable adam sandler tenemos jack en gil así que pues si se sienten nostálgicos por esa película revisita en la en su décimo décimo aniversario por otro lado tenemos troll hunter otro el che de ren el cazador de trolls de andré obredal que fue la película que lo puso en el mapa antes de que empezara a colaborar con guillermo el toro antes de que hiciera la autopsia de jane do es así es una de las mejores películas de horror de la década pasada pues bueno este chico andré obredal comenzó control y quieren troll hunter del 2000 es el 2010 pero se no en el 2011 aquí en méxico y la otra la que si es película mexicana tenemos pastorella pastorella del director emilio portes uno también en nuestros máximos representantes del cine de horror contemporáneo pues bueno estas cuatro movies se estrenaban hace 10 años vámonos rápidamente a ver cuáles fueron las que se estrenaron este pasado fin de semana bueno unas estrenaron otras simplemente pues quedaron en alguna que otra posición del top ten hubo cuatro estrenos cuatro estrenos hace mucho que no veíamos tantos sobre todo la semana pasada no más vimos uno que fue eternos bueno ahora hubo cuatro las películas que desaparecieron fue sin tiempo para morir la de james bond desapareció monster family 2 desapareció halloween kills finalmente mataron a michael myers fuera de la tabla y con todo el dolor de mi corazón también desapareció last night in soho la noche de anoche en soho del señor edgar wright con thomas y mackenzie angie taylor joy gran película mi película favorita en lo que va de este año que ya casi se acaba entonces más bien yo creo que va a ser del año completo pues bueno vámonos rápidamente a desmenuzar el top ten el número 10 tenemos una película de terror hablando de películas de terror buenas una de las mejores sorpresas que me he llevado este año creo que también es del 2020 pero apenas se estrenó acá 2019 incluso bien en wikipedia este sea fever o fiebre marina de la directora nisa hardyman protagonizada por germany carfield una gran película de horror si no la han visto está toda situada o sitiada en un barco se las recomiendo fiebre sobre todo fue una mala película para ser una excelente película pero fue una mala película para ver durante el apogeo de la pandemia porque tiene que ver con un barco donde se empieza a distribuir una especie de virus aéreo entonces pues de ahí viene el título sea fever descendiendo dos posiciones del 7 perdón al número 9 cayó ronda error esta película animada de disney que no es de las que más está promoviendo disney pero sigue siendo una disney movie que yo repito del 7 al número 9 no mencioné si fever es de guzzi cinema y si fever es una película irlandesa también quiero añadir eso ahí pueden ver la banderita de irlanda no sé si este año ya habíamos hablado de alguna película irlandesa otro estreno que hubo el segundo estreno que hubo en el top ten en número 8 tenemos rock dog 2 o el canino del rock and roll no sé cómo le pusieron acá en español pues bueno esta animación otra animación tenemos como 20 animaciones de esta semana debutó en octavo lugar de cima entertainment es una coproducción chinoamericana o americana china este así que pues ahí está rock dog 2 distribuida por cima entertainment y otra película de género de horror cayó del 5 al 7 dos posiciones antlers la movie de scott cooper producida producida perdón por guillermo del toro por nuestro memo pues bueno esta cayó repito del 5 al 7 también distribuida por disney número 6 cayendo dos posiciones del 4 número 6 tenemos otra animación familiar de adam's family 2 esta es de universal pictures semana pasada estuvo en 4 ahora cayó hasta el número 5 en quinto lugar tenemos el tercer debut el tercer estreno de esta semana tenemos una película de la madre rusia chernobyl la película para que no lo confundan el nombre original es chernobyl no más en inglés tiene como chernobyl el abismo o algo así por el estilo acá le pusieron chernobyl la película supongo que para diferenciarla de la serie de hbo pues bueno chernobyl de movie debuta en quinto lugar esta es de corazón films y como menciono es una película de la madre de la madre rusia en 4 cayendo un lugar de 3 a 4 tenemos duna las dunas de araquis comienzan a evaporarse la especie comienza a inhalarse dune cae del 3 al 4 después de un mes tiene un mes es la película de las que más tienen más o menos bueno adam's family tenía cinco semanas este una más que dune pues bueno dune ya cayó al número 4 esta es de varner brothers pictures en tercer lugar no crean que viajaron al pasado es una especie de flashback un flashback que nos hará sentir viejos a todos sobre todo si recuerdan haberla visto en cines como yo fue la única que vi de esta saga harry potter y la piedra filosofal que hay un debate entre si es philosopher stone o sorcerer stone creo que cambiaron el nombre de la película al libro no estoy seguro ustedes por heads corríganme pero pues bueno la piedra filosofal con la piedra del hechicero debutó en tercer lugar o re estrenó a tercer lugar supongo porque alguna vez hace 20 años en el 2001 esta movie seguramente estuvo en primer lugar con los primeros lugares pues bueno 20 años después harry potter number one volvió a debutar a impactar las carteleras en tercer lugar esta también es de varner partner brothers pictures repitiendo repitiendo en el mismo lugar que estuvo la semana pasada en número 2 tenemos bueno 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 número 2 en segundo lugar tenemos venom 2 por segunda semana consecutiva después de un mes y medio tenemos venom que se rehúsa se rehúsa a morir y por lo visto si vieron el trailer de spider-man aparecerá por ahí signo de interrogación signo interrogación signo interrogación ya lo descubriremos esta es de sony pictures la única sony que tenemos en la tabla y como se lo imaginaban en número 1 tenemos a los eternos eternos de marvel studios diagonal disney diagonal los dueños del universo así que pues ahí está ahí está el top 10 de este fin de semana y pues para concluir el show vamos a pasar rápidamente a ver cómo está el top 10 doméstico cómo están las 10 películas más taquilleras en lo que va del año y pues como pueden ver la tabla finalmente eternos logra entrar aunque se estrenó la semana pasada esta semana al fin entró a las 10 películas más taquilleras del año con 211 millones de pesos desplazando a su compatriota black widow del mcu space jam a su otra compatriota shang chi y a quiet place parte 2 la que sacaron de la tabla curiosamente apenas la semana pasada si checan el show de la semana pasada sin tiempo para morir la de james bond había entrado a la tabla con gran esfuerzo con 125.5 millones de pesos tumbando a doom me parece creo que vea esto no la rega por nosotros pero y ahora finalmente eternas le dijo quítate que ahí te voy 007 tiempo para morir me toca a mí y pues eternos entró al sexto lugar se deslizó ahí con 211 y seguramente esos 211 van a seguir incrementando durante las próximas semanas alcanzará a brincar a cruella seguramente sí de conjuring 3 ya veremos cochila versus con no creo y venom venom ahorita es otra película que sus números aumentaron a 481.7 se acerca se acerca al 9 sigue la pregunta ya fuera si la va a alcanzar o no la va a alcanzar quiero creer que sí pero es posible que no pero por lo visto venom sigue siendo la segunda película más taquillera en lo que va del año como mencionó f9 con sus 518.4 sigue hasta el tope inmovible 19 semanas tiene ahí en el top en el número 1 ven un poco a poco pues se acerca para chuparle la sangre o lo que sea que venom haga absorberle la fuerza vital o lo que sea que este monstruo del espacio haga y pues en fin ahí están ahí están las 10 películas más taquilleras de este año y pues poco a poco nos acercamos al fin del 2021 así que creo que estos números estas cintas poca diferencia habrá en estos números supongo hasta que estrene spider-man ghostbusters o algún titán de estos pero bueno gracias gracias por haberme acompañado en esta sesión como siempre agradezco su sintonía nos vemos para la próxima